En un mundo donde la tecnología y la política convergen, el destino de TikTok en Estados Unidos pende de un hilo. Y ahora explicamos el porqué. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que obligaría a TikTok a desvincularse de su empresa matriz en China o a ser prohibido en el país si no se desprende de su propiedad del gigante asiático. ¿Qué posibilidades hay de que el proyecto de ley se convierta en ley? ¿Puede la probable prohibición de TikTok en Estados Unidos provocar un efecto dominó a nivel mundial? Y la gran pregunta, ¿podría desaparecer TikTok? Con la incertidumbre creciendo, las repercusiones para las marcas y empresas pueden ser inminentes. Hoy, en Plaza al Día, ¿amenaza TikTok la seguridad mundial? Hoy nos acompaña Alex Rubio, es el director de la agencia 1200 y además es docente en la Universitat Chaume I de Castelló y nos acompaña para hablar sobre esa situación actual de TikTok en Estados Unidos y cómo esto puede afectar a las empresas. Señor Rubio, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Muy buenas, encantado. ¿Cuál es su visión sobre el posible veto de TikTok en Estados Unidos? Bueno, desde luego habrá que verlo con el paso de los meses y con las próximas elecciones en noviembre que también tienen mucho que decir, desde luego, porque bueno, no hay que olvidar que al final TikTok en Estados Unidos es una de las aplicaciones más importantes. 170 millones de Estados Unidos es la ampliante y, desde luego, el posible impacto que pueda tener el resultado electoral del posicionamiento de uno u otro candidato puede alterar muchísimo el resultado y comprometer su posible elección a la presidencia. Habrá que verlo, desde luego es un primer paso en el Congreso. Va ahora al Senado, donde también tiene un camino largo que recorrer y, desde luego, es muy incierto lo que pueda llegar a ocurrir si definitivamente se consolida este posible veto, que básicamente lo que tratan es de obligar a la empresa propietaria a Biden a vender a alguien que tenga el beneplácito del gobierno estadounidense, o si finalmente todo esto queda en algo que se va diluyendo con el tiempo, como ya ocurrió hace unos años con el veto que también el expresidente Donald Trump trató de establecer a la plataforma. Yo creo que, de momento, es pronto para verlo, pero, desde luego, sí que permite un poco avanzar una visión de un conflicto casi geopolítico que enfrenta Estados Unidos y China y que, desde luego, puede tener consecuencias en el futuro con cierta contundencia. Para que la gente que, igual, no ha leído o no ha escuchado hablar de este tema, ¿exactamente qué es lo que ocurre? ¿Por qué han vetado TikTok en Estados Unidos y por qué ocurre en este país? Bueno, en Estados Unidos, básicamente, a nivel, digamos, congresista, a nivel político, existe una corriente de opinión que lleva a pensar a que China está detrás de la empresa Matriz, en este caso de Biden, y que, bueno, que sus raíces pueden tener un impacto en el espionaje, incluso, que se puede hacer en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues existe esa rumorología no sustentada en ningún dato público, no hay nada que sepamos, ¿no?, ni nada que se haya, digamos, dicho de una forma transparente, pero sí que es cierto que existe ese temor, ¿no?, que en Estados Unidos se piensa que China puede estar detrás del algoritmo y del posible impacto en cuanto al espionaje que puede hacer a ciudadanos estadounidenses a través de su aplicación. Y eso, pues, bueno, ha llevado a que durante los últimos años haya existido esta corriente hacia tratar de vetar a esta Matriz china, con, bueno, desde luego con mucha implicación hacia el gobierno comunista chino. Y, bueno, pues existe ya esta posición un poco más dura, más drástica, de tratar ya de establecer un antes y un después la relación, en este caso empresarial, de Biden hacia el gobierno y la propiedad china. Entonces, bueno, pues esto, insisto, habrá que verlo porque, desde luego, es algo que ya llevan recorrido hace unos años y que, bueno, que amenaza conseguir, desde luego, durante unos meses, incluso años también en vigor. Lo decía usted, en Estados Unidos TikTok cuenta con 148 millones de usuarios, le sigue Indonesia con 127, España se encuentra en el puesto 21 con 17 millones. En el caso de Estados Unidos, ¿qué impacto podría tener en el mercado esta decisión, si se hiciera efectiva? Bueno, habrá que ver, ¿no? Si al final Biden, cuál es la posición que adopta, si esto sigue adelante. Desde luego, lo más probable es que tratara de evitar esa prohibición vendiendo parte de su capital o todo su capital a una empresa estadounidense, ¿no? O a algún socio estadounidense. De hecho, en los últimos días incluso el antiguo exsecretario del Tesoro del Gobierno Republicano con Donald Trump, Steve Minchin, ya ha anunciado que estaba preparando un plan de compra, ¿no? Con lo cual ya se están produciendo movimientos para, bueno, para tratar de que al final la propiedad china desaparezca, ¿no? De, en este caso de la Madrid, de Biden. Habrá que verlo, insisto, pero sí que es cierto que esto puede tener muchísimas implicaciones, ¿no? Y yo creo que la desaparición es probablemente la más improbable, valga la redundancia. Antes yo creo que pasaría por un cambio de propiedad, por una participación estadounidense con el objetivo de velar por esa seguridad del ciudadano estadounidense en el uso de la aplicación o tal vez incluso, bueno, pues el hecho de que se pueda absorber a través de otra de las empresas existentes en el mercado, americanas, como puede ser Meta, por ejemplo, ¿no? Que desde luego es la empresa que todo apunta, que puede un poco recoger el hilo o bien en posiciones futuristas, ¿no? Desde luego que, digamos, tratan de avanzar un poco posibles movimientos o incluso, pues bueno, que, vamos, que fundamentalmente entre capital estadounidense dentro del accionariado de esta plataforma. La desaparición desde luego parece, yo creo que la más improbable, aunque desde luego es la amenaza, ¿no? Que ya de una forma más seria ha establecido el Congreso americano. De hecho, por otras circunstancias, siempre lo que pasa en Estados Unidos afecta a nivel tecnológico en otros países. ¿Cree que esta decisión puede tener una repercusión precisamente en otros países? Bueno, es cierto que a nivel tecnológico cada mercado cuenta con una regulación específica, ¿no? Tal vez Estados Unidos es la que apuesta, bueno, por una regulación casi más llevada a la autorregulación, ya lo hemos visto con la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? En el mercado europeo, por ejemplo, la Unión Europea aboga por una mayor protección hacia su ciudadanía, incluso con los menores puestos en una posición principal, ¿no? De hecho, la Unión Europea ya ha establecido varios mecanismos para tratar de obligar, en este caso, a TikTok y a ByteM's a fundamentalmente a velar por la protección de los datos de los menores, ¿no? Incluso ya lo han multado varias veces, han amenazado con una prohibición también si no protegía los datos de los menores y es algo que incluso ya ha llevado a que, bueno, que se ha prohibido, ¿no? El empleo por parte del Parlamento y del Consejo Europeo a los propios trabajadores al acceso a TikTok, ¿no? Es decir, que vemos que al final es cierto que lo que ocurre en Estados Unidos acaba un poco contagiando a nivel de desarrollo, a nivel de regulación, ¿no? Pero desde luego hay posiciones muy diversas en torno al empleo de la tecnología y a cómo se permite, ¿no? El desarrollo tecnológico en cuanto a la protección de datos. Sí que parece que Europa va a ser un poco más proteccionista en torno, no ya a la propiedad, ¿no? Sino más bien al empleo que se hace de los datos de los menores y a otros temas relacionados con su ley de servicios digitales, ¿no? Otros mercados habrá que verlo, ¿no? Porque no parecen tener unas posiciones muy establecidas hacia una mayor regulación, si cabe, que la que actualmente cuenta. Por ejemplo, hay que, eso está claro, que para muchas empresas, especialmente aquellas enfocadas a un público joven, no hace falta resaltar que TikTok se ha convertido en una herramienta de marketing crucial. Sí, está claro que la desaparición es lo menos probable, pero está ahí, ¿no? Esa posibilidad. Su desaparición significaría, por ejemplo, perder un canal de comunicación efectivo y sobre todo una fuente directa con los consumidores y, aparte, la inversión publicitaria en esa plataforma también se vería afectada, ¿no? Puede que esa situación hiciera que esos usuarios se fueran a otras plataformas, pero claro, aquí hay mucho en juego. Empresas, marcas, con muchos consumidores detrás a los que influir es un poco complicado. Sí, desde luego, ¿no? De hecho, uno de los primeros intentos de movilización que ha provocado TikTok ha sido justamente movilizar a los ciudadanos estadounidenses, sobre todo a los jóvenes, que son quienes más están dentro de su plataforma, a declarar un poco pues eso, ¿no? Básicamente que no están a favor de esta desaparición, sino todo lo contrario, ¿no? Que para ellos es una plataforma fundamental. A nivel publicitario es cierto que TikTok ya se ha colocado en una posición muy privilegiada en cuanto a lo que anunciantes y agencias nos permite realizar hacia un mercado muy globalizado, ¿no? Se calcula que actualmente con anuncios de TikTok se puede llegar a aproximadamente un 19% de la población mundial. Es decir, que hablamos de una plataforma que gracias a su participación, a sus millones de usuarios activos, bueno, pues permite al final un contacto muy directo con una población además muy segmentada y muy escogida, ¿no? De forma totalmente personalizada por parte de anunciantes y agencias. Y en este caso, claro, pues habrá que ver, ¿no? Las posibles implicaciones. Es ciencia ficción, ¿no? Pero desde luego una posible desaparición de TikTok podría tener muchas concatenaciones, ¿no? Tal vez un mayor control sobre otras aplicaciones o desarrolladores chinos. Hay muchas, por ejemplo, que también están en los marketplaces, ¿no? De los App Store o de la Play Store, ¿no? Como pueden ser Temu, Shane o CapCat, ¿no? Que son también aplicaciones que tienen un desarrollo chino y que, bueno, que podrían verse afectadas por la misma regulación que trata de limitar el empleo, ¿no? Y el desarrollo de TikTok en Estados Unidos. Es decir, hay mucho que ver. Desde luego hay muchas perspectivas de valorar. Es ciencia ficción, ¿no? Como estamos contando, pero es cierto que esto podría desarrollar en algo, bueno, pues muy contundente a nivel de cambio de la industria de relación entre marcas y usuarios a todos los niveles, de cambio de empleo, de, bueno, del uso, ¿no? Que los jóvenes realizan en torno a las marcas y en torno a su perspectiva de empleo de redes sociales. La posible, no sé, llegada de un contenido similar en otras plataformas, ¿no? Que es cierto que, por ejemplo, Meta, pues con Instagram, sobre todo con Stories y Reels, trata un poco de imitar ese funcionamiento, pero no tiene de una forma tan nativa. Es decir, que habría muchísimo que ver, ¿no? Desde luego esto lo tienen que estar estudiando las tecnológicas a un nivel mucho más elevado, ¿no? Pero, bueno, habrá que verlo porque, desde luego, es un tema muy, muy interesante donde hay muchísimo que buscar. Sí, solo con ver el nivel mediático que ha tenido en los últimos días la noticia, que ha aparecido en, bueno, multitud de medios de comunicación, con eso ya nos hace pensar la repercusión que tiene este tema y esta noticia, ¿no? Correcto, sí. Y aparte, pues bueno, pues yo creo que la antesala de las elecciones en Estados Unidos en noviembre, desde luego también es un escenario que, bueno, que invita a pensar que esto va a estar todavía en vigor durante unos meses seguro, ¿no? El debate, ¿no? La corriente opinión pública a favor y en contra de esto, ¿no? Donald Trump, pues bueno, ya ha venido diciendo también que, pese a él ser una de las personas que promovió este intento de cambio de accionariado en Biden, ya con su anterior mandato, bueno, pues ahora ha dicho que básicamente no estaría de acuerdo, ¿no? Con prohibirla porque eso daría más poder a Meta y, de hecho, pues bueno, Meta es enemigo público de Donald Trump y a la inversa igual, ¿no? Ya le vetaron desde el asalto al Capitolio, ¿no? Es decir, que al final, insisto, yo creo que la visión política de este escenario, desde luego, tiene mucho que decir. Ahora pasa al Senado, donde también estará, según unos meses, en debate y donde habrá que ver si este intento de regulación se sustenta en las leyes estadounidenses o si finalmente se tumba, ¿no? De hecho, leíamos que en mayo de 2023 saltaba otra noticia que decía que Montana se había convertido en el primer estado de Estados Unidos en prohibir TikTok y, sobre todo, era por el miedo también al espionaje chino. Decimos que parece de ciencia ficción, pero es que estamos hablando de Estados Unidos. Parece una película porque, lógicamente, se mezcla el tema del espionaje que puedan tener los más de 140 usuarios americanos y que puedan ser espiados por China. Es como un poco peliculero, pero es que estamos hablando de Estados Unidos, ¿es así? Sí, totalmente, ¿no? Cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? En el país de Disney, pero, desde luego, totalmente cierto, ¿no? Hay muchísimas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, TikTok no podemos olvidar que no existe en China, ¿no? Sino que en China tienen Douyin, también propiedad de la misma matriz, de Biden, pero también con otro tipo de restricciones que limitan el empleo, por ejemplo, a los menores de 14 años a solo 40 minutos al día, ¿no? Es decir, que hay esta corriente, ¿no? De opinión en que el gobierno chino está detrás del algoritmo, ¿no? Que hay un intento de, bueno, pues de limitar nuestras capacidades y, en definitiva, generarnos un enganche a una plataforma que no nos proporciona crecimiento personal, ¿no? Sino todo lo contrario, que nos homogeneiza y que nos aplatana como sociedad, pues, bueno, pues es una corriente que, como tú dices, pues en Estados Unidos lleva mucho tiempo hasta el punto de, en este estado que comentas, de también llevarlo a prohibir, ¿no? Pero, desde luego, bueno, pues esta visión es algo muy extendido en cuanto a corriente de opinión y es, en definitiva, pues lo que se sustenta en este caso el Congreso estadounidense, pese a no tener ningún dato que lo avale por detrás, ¿no? Sino que son simplemente corrientes de opinión, insisto, que, bueno, que llevan a pensar en que esto puede estar ocurriendo sin más datos que verifiquen o que den contundencia a esta afirmación. Sí, son corrientes de opinión, pero el peso que han cogido para llegar hasta el Congreso de Estados Unidos ha sido bárbaro. Sí, sí, totalmente, ¿no? Pues fíjate, al final hablamos de algo que ya empezó con el mandato de Donald Trump y que, bueno, que todavía se extiende varios años después y que seguro que, como poco, llega hasta las elecciones, ¿no? Yo no creo que vaya a haber un gran movimiento hasta las elecciones en cuanto a una decisión firme, correcto. Porque, claro, esto, pues lo que decíamos, ¿no? Puede tener muchas implicaciones en cuanto al impacto electoral. Al final, claro, no hay que olvidar que son muchos millones de jóvenes los que en Estados Unidos también tienen derecho a voto y están empleando TikTok como una plataforma de ocio, de entretenimiento y también incluso como creador de ese contenido. Con lo cual, claro, pues aquí, desde luego, el hecho de posicionarse a favor de una manera más pública por parte de los candidatos Biden o Trump puede llevar a que, bueno, que su resultado electoral se vea muy perjudicado o muy beneficiado, ¿no? También desde la tradición. Si analizamos, por último, TikTok de manera genérica. Usted, como experto en marketing digital, subió como la espuma desde hace unos años hasta la actualidad debido a que el formato era diferente a las que ya estábamos acostumbrados, tipo Twitter, ahora X o Instagram. Y, no sé, ¿dónde está el secreto del éxito de TikTok? Bueno, desde luego ha generado un tipo de uso, ¿no? Muy... que engancha mucho, ¿no? Simplemente por la propia casuística, por el hecho de que es muy sencilla de ejecutar y por el peso que el algoritmo tiene en la configuración de los contenidos que cada uno de nosotros ve en la plataforma, ¿no? Al final, yo creo que quienes empleamos desde la perspectiva estratégica TikTok para conectar a marcas con audiencias, somos conscientes de que es una red con muchísimo potencial, sobre todo porque, bueno, pues nos permite generar una colisión de forma muy genuina en un estilo audiovisual también muy determinado. Es una plataforma que al final, bueno, pues por el hecho de ser vertical, por el hecho de ser muy sencillo de pasar de un vídeo a otro, pues es, digamos, obliga mucho a que los primeros segundos sean de mucho impacto, a generar un estilo muy dinámico por parte de las marcas y en definitiva, pues bueno, a tratar de no aburrir nuestra audiencia para para que se enganche la marca, ¿no? Pero desde luego como plataforma de peso específico hoy en día para las marcas es vital, ¿no? Desde luego muchas marcas en el ámbito de las redes sociales de la conexión 2.0 con sus audiencias ya consideran TikTok como su red principal. Nosotros trabajamos con muchísimas hoy en día, ¿no? Con marcas tanto que van a un sector de edad más joven como otras que van a un público más maduro, incluso a generaciones más silver, ¿no? Es decir, que al final es una red que es capaz de conectar y de hacer valor de tu contenido hacia un tipo de audiencia muy determinado y generar muchísima afinidad e impacto de marca, ¿no? No sé, ya lo vimos en campaña electoral, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, los políticos se unieron rápidamente al fenómeno TikTok, ¿eh? Claro, al final es una red que sobre todo hace, insisto, hace un tipo de público más joven, ¿no? Es su red social por excelencia. Generacionalmente está claro que está muy vinculado a unas generaciones entre 13 y 20 años aproximadamente, aunque desde luego la media edad cada vez es más alta y permite conectar con audiencias y con otras generaciones de edad, ¿no? Así que desde luego sí que es una red en la que cada vez iremos viendo cómo se va poniendo más peso específico por parte presupuestario y por parte de tipo de contenido, porque, bueno, es igual que las redes van evolucionando en formato de edad, ¿no? Y que Facebook se está quedando hacia un segmento de edad mucho más avanzado. Instagram, desde luego, es la red hoy en día a nivel del B2C, ¿no? De la conexión entre marcas con sus consumidores finales, la más empleada. TikTok, desde luego, lo será en los próximos meses o años sin ningún lugar a dudas, a no ser que, bueno, que prospera algún veto como este de Estados Unidos, que habrá que verlo. Claro, estaremos muy pendientes, seguro, de la evolución de este veto, si prospera o no. Y si prospera, pues volveremos a hablar con usted, si le parece. Muy bien, encantado, claro que sí. Bueno, Álex Rubio, director de la agencia 1200 y, como hemos dicho, docente de la Universitat Chaume I de Castelló. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Un placer, gracias. La situación actual de TikTok en Estados Unidos plantea desafíos significativos, tanto para empresas como para las marcas que dependen de esta plataforma para sus estrategias de marketing digital. A medida que el conflicto entre Estados Unidos y China continúa evolucionando, es crucial que las empresas estén preparadas, sobre todo para adaptarse a cualquier cambio que pueda surgir en el panorama digital. El experto con el que acabamos de hablar, Álex Rubio, sugiere que la desaparición completa de TikTok es muy poco probable y que es más probable que se produzcan cambios en la propiedad o en la participación de la empresa en el mercado estadounidense. Concluye que lo más probable es que traten de evitar esa prohibición vendiendo partes o capital a una empresa estadounidense. Ya saben que pueden escuchar Plaza al Día en plazapodcast.es. Además, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube y LinkedIn. También pueden encontrar Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza, así como en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, en plazaldía.es tienen a su disposición todos nuestros contenidos a los que fácilmente se pueden suscribir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!